A todos los presidentes de junta, a todos los líderes que existen en los diferentes barrios, a todos los habitantes, ya hicimos un proceso de inscripción, ya las inscripciones se cerraron antes de Semana Santa y la próxima semana inicia ya los cursos, nosotros vamos a hacer en tres partes para que la comunidad no tenga excusa que vaya la primera vez y no vuelva, sino que haga todo el proceso de formación en Ciudadanos Digitales, lo vamos a hacer en la Chaitneme, lo vamos a hacer en el kiosco Vive Digital que conocemos como sector de envías y lo vamos a hacer también acá en el complejo histórico, son tres puntos para que lo que está dividido Caña, pues el sector del sur, del norte o el centro, pues puedan ser fácil capacitarse y así mismo también el 7 de mayo, Mario, tenemos una invitación para todas las personas que se inscribieron para los campeonatos que tenemos de minitejo, de microfútbol y de básquet, el 7 de mayo a las 7 de la noche en el Centro de Convivencia Ciudadanos, nos vamos a reunir para saber cuántos equipos van a jugar y vamos a jugar hasta julio, también dentro de eso vamos a hacer una maratón de aeróbicos por los diferentes barrios, vamos a poner a todos los habitantes y a los presidentes de junta y a todas las juntas de acción comunal a tener hábitos de vida saludable.